Hola chicos, aquí es Tutama y estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Terraria en el escritorio Y es que este video es de, bueno como está en el titulo, como jugar Terraria con mods O como añadirle mods a Terraria Aclaro que esto es especificamente, este video es especificamente para Steam Terraria Steam, pago, legal, seguro Para los de Terraria pirata, si se puede, si os preguntáis si se puede jugar con mods en pirata, si se puede Es un proceso muy distinto y bastante tedioso, cansón, fastidioso, largo más o menos Que en este video no explicaré Ahora, si queréis dejaré en los comentarios y realizaré dicho video Solo que la explicación, como digo, o sea, hacerlo es complicado, entonces explicarlo es un poquito más complicado Pero si queréis, dejarlo en los comentarios y yo los traeré Ahora sí, con lo que vamos Los mods en Terraria Steam se utilizan con algo llamado Team Mod Loader Que lo tenéis que buscar acá en las búsquedas de Steam normal Y es completamente gratuito Es decir, ya tenéis comprado Terraria, esto no se compra, esto es gratis Le dais a instalar ahora Y nada, esto es como otro Terraria, igual, pero con mods Y en el escritorio tendréis ahora Terraria y el Team Mod Loader Lo abrimos normal, como el Terraria Sale un poco extraño aquí el CDM CMD Y se nos abre Terraria totalmente normal O entre comillas, normal Solo que es Terraria con Team Mod Loader Y ahora rápidamente, cómo añadir mods Aquí en taller, bueno, si lo tenéis en otro idioma, pues eso Aquí es taller porque creo que lo tengo en español Aquí en descargar mods Y desde aquí mismo podéis buscar los mods que queráis No hace falta irse a otra página con Chinchina Aquí mismo se puede todo Y si tenéis el nombre de lo que queréis, pues buscarlo En plan, aquí en el buscador Lo que es Calamity Es el único que me conozco Y ahí están Ahí salen Si no, simplemente buscarlos Si no tenéis ni idea de lo que es uno de estos mods Aquí en la signo de interrogación le dais Y se abre algo en internet, eso sí Y aquí sí, es de Steam La página es de Steam Y te muestra en teoría el soporte de este mod Y normalmente aquí en la descripción dice qué es Lo que pasa es que aquí es tan chino Vamos a traducirlo A ver qué dice Sprint Wow, chaqueta Los artículos deben recuperarse haciendo trampa Ok, este justo el que agarre de ejemplo No es muy útil Pero bueno, cualquier otro que digamos este No sé qué es Información Y acá nos dice más o menos Nos va explicando Nos muestra algunas imágenes De cómo funciona esta vuelta Listo, ahora para ponerlo, para descargarlo Le das acá en las tres flechitas hacia abajo Descargar con dependencias Descargas con dependencias No suele demorar mucho La mayoría de mods no demoran mucho Ahora que ya lo descargaste En administrar mods Debes activarlo Ahora está descargado Pero no está activado por defecto Debes activarlo manualmente Ya tengo algunos descargados Y ya tengo activados El de light and shadows Cerrar y ambiente Esto simplemente es como el sonido Y las shadows Las luces y sombras Que vamos a probar ese Voy a activar este de recipe browser Dice recarga necesaria Es decir, cuando me salga acá Sale esto Normalmente es un crash Más o menos normal Porque necesita reiniciarse Básicamente Ahora sí Lo vuelven a abrir Y ya está Aquí te carga el mod nuevo Que acabas de activar Ok Ahora vamos a probarlo Un jugador Aquí hay algo importante Si queréis utilizar Un personaje Del terraria normal Y traerlo acá Como exportarlo acá Aquí en Migrar jugadores individuales Expandir Y te salen El nombre de todos Los jugadores que tienes En el otro lado Y ahora simplemente Dale click en Yo que sé Tutto por ejemplo Y ya lo tengo acá Tutto Yo lo voy a eliminar Porque es que no En este caso no lo quiero Y todo lo que haga acá No afecta Lo que hay En el otro terraria Ok Entonces ya iniciar con este Que este también lo traje Del terraria normal Y lo mismo Para los mundos Puedes exportarlos Desde aquí Yo ya exporté este Así que vamos a darle con este Y como puedes ver Aquí ya se ve Las sombras De la luz Del sol El mod que puse Y Por acá En configurar mods Seleccionan el mod Que quieran configurar En este caso El de las luces Yo puedo Bajarle la intensidad A las luces Subirle a no sé qué Pim pam pum Y ya está También se puede hacer Con otros Vale Vale Este que metí de prueba El recipe browser No sé cómo funciona No es que no tengo ni idea Pero bueno Eso sí se los dejo de tarea Que averigüen Cómo funcionan los mods En realidad No he visto cómo O sea No tienen una guía No traen una guía Así que es un poquito Intuitivo Y buscar videos Tutoriales en YouTube Así que Tendré que ponerme manos A la obra Hacer videos tutoriales De todos los mods Y bueno Averiguar Cómo funcionan Bueno chicos Hasta aquí el video Y espero te haya gustado Y si ha servido Un like Un comentario Está muy bien Te lo agradecería Y bueno Dejaré también en los comentarios Si queréis Que traiga el tutorial Para añadir mods A Terraria Pirata Que igual Os digo que Si tenéis la oportunidad La comodidad De comprártelo Hacerlo Es mucho mejor Mucho más confiable Sobre todo Quizás Más allá de que quieras Ayudar a los creadores Y para que mantengan Haciendo updates Del juego Más allá de eso También es por tu propia seguridad Para no andar Descargando cosas Raras De lugares raros Y que termine metiendo Algún virus O algo así Así que nada Vuelve hasta aquí Olvide decirte Que en la descripción Dejaré un link A un video Donde explico Cómo comprar Terraria Desde Nike Si eres de Colombia Pero también hay muchas Otras opciones De pago Para Steam Entonces Ir a pasar a ese video Se lo dejan en los comentarios Y ya me diréis Adiós Hasta la próxima Adiós